Me llamo Fernando Ríos y soy del Puerto de Santa María, de Cádiz. Estudio Ingeniería Biomédica y soy colegial de La Quinas desde hace ya tres años. Para mí el colegio ha significado mucho, mucho. Pero en especial yo creo que si tuviese que definir en algún momento la parte vital de mi experiencia aquí es que ha sido una familia. Para mí siempre he tenido un apoyo muy importante por parte de tanto el personal del colegio como por mis amigos. Y este apoyo ha sido tanto académico como incluso deportivo, pasando también por el ámbito social. Y la verdad es que me ha servido mucho para formarme y para desarrollarme como persona. Cuando he hecho la vista atrás y veo cómo estaba el primer día que llegué aquí, la verdad es que estaba nervioso, un ambiente nuevo, una ciudad nueva y mucha gente que no conocía. Pero, hombre, la verdad es que tenía muchas ganas, yo venía con muchas, muchas ganas de descubrir cosas nuevas, de vivir experiencias distintas y de aprender mucho. La verdad es que, pues sí, ha surgido que todo eso es lo que he conseguido. Luego he hecho ahora, haciendo un resumen, la verdad es que me veo a día de hoy y sí que he crecido. He crecido bastante en muchos ámbitos de mi persona y gran parte de ello ha sido gracias al ambiente que he vivido en este colegio. Gracias por ver el video.